Sobre el domingo al mediodía hubo un quiebre generalizado de stock en todas las estaciones de esta compañía y el domingo a la tarde no hubo producto. El lunes hubo un reaprovisionamiento que no estaba proyectado sobre el lunes al mediodía que continuó por la tarde y ahí se volvió a vender el combustible. El problema radica en que los volúmenes que se están entregando no están observando el crecimiento que tuvo la economía el año que pasó. Don Bernes, se hablaba ahora de la posibilidad de que en Arsa brinde combustible a las estaciones YPF justamente cuando ocurre esto, cuando hay un quiebre de stock. ¿Cómo han recibido esta noticia? La noticia es muy buena. El tema es que hay una relación de índole contractual con la compañía, al igual que tienen las estaciones de otras banderas con su compañía en las cuales uno tiene que vender productos de exclusividad de la marca. Esa medida tendría que venir en un conjunto de acuerdo con la compañía, con YPF para que nosotros podamos recibir el producto porque hay normas legales, contractuales que tenemos nosotros que no podemos solamente disponer del producto para su venta porque estaríamos ingresando en un conflicto jurídico con la compañía. Me imagino que si el gobierno toma una medida de este tipo habrá tenido en cuenta lo que yo le estoy diciendo a usted y porque yo no creo que se pueda hacer un paréntesis legal en los contratos que tenemos cada uno con nuestra compañía o sea que tendría que venir la carga de la mano de que la autorice la compañía a la recepción del producto en la estación. ¿Quedarse esta posibilidad sería óptimo para los estacioneros? ¿Sería bueno también para los clientes? Es un tema que para solucionarlo hay que tomar medidas de fondo y de muy largo plazo que sobrepasen un periodo de gobierno porque si se toman decisiones de no importar o fabricar en el país lo que falta las velocidades con las que son sustituidas las importaciones no son iguales a la demanda que ya existe entonces pasa lo que está pasando ahora. No digo que no sea una buena medida, lo que pasa es que hay que saber manejar los tiempos y en ese manejo de tiempos que entran este tipo de conflictos que se está dando no solamente en el sector de combustibles sino en muchos otros sectores de la economía.